¡Yo, yo, 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 yo! ¡Vamos! ¡Eh! 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 Son los viernes caminando todo Por estos campos verdes No tengo sueños de la bolita Tengo una fecha pero ella sí está Y la verdad me importa Yo estoy sufriendo pero sé que va a pasar Será mejor ya Es mejor olvidarte No hasta la fecha de regresar No tengo sueños de pensar en ti Son los viernes caminando todo Por todos los campos verdes al cielo No se cansará de quedar Ahora llega mi serie de novelas Y la verdad me importa Estás sufriendo pero me lleva a pasar Será mejor seguir Es mejor olvidarte Porque no hasta la fecha de regresar Será tú que ya verás Y yo No dejo de esperarte ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! Se me hace tan difícil 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 ¡Fuerte! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Estamos viernes caminando solo! ¡Ahora usted es fuerte con todo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ahora usted es fuerte! ¡No sufrirme caminando solo! ¡Jugú, yo, 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 yo! ¡Cantos riesgos! ¡Cantos riesgos! ¡Cantos riesgos! No llega la oportunidad, parece no llegar, que pase el tiempo, ya no sé qué va a pasar Ay Dios, ay Dios, ya no sé qué va a pasar Ay Dios, ay Dios, ya no sé qué va a pasar Ay Dios, ay Dios, ya no sé qué va a pasar Ay Dios, ay Dios, ay Dios